desde hoy sin capital del estado de ayrajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya siga con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia y así comienza otra etapa otra edición de viajeros de la historia bueno vamos a seguir un poquito aquí ando con la compañera de mi vida que me está me está aguantando ya por más de 40 años 44 pobrecita bueno pero bueno por ahí le hago algunos mimos y se le pasa así que vamos a empezar este vídeo todavía viajando se puede ir por el auto ahí abajo y se puede salir por allá bueno este auto no falla espero que no falle uno cree en el auto que trae después se quedó en el medio de la nada saben lo que no hay señal de teléfono internet quería ver si usaba el imán para tirar en el agua si había algún hierro quizás no está lloviendo no sé pero ustedes saben que cuando no sale tiene que aprovechar al máximo la vida que aprovecharla cada día cada momento mientras tenemos salud verdad cuando no tenemos salud es triste yo le hablo de la salud así como decir bueno tengo un cáncer tengo un tumor que no me deja andar estoy paralítico o ciego es muy difícil la vida de un inválido de una persona con problemas y mientras podamos salir mientras podamos andar damos gracias a dios porque otros no pueden gracias a dios por esta oportunidad de poder hablarles a ustedes no estoy mudo no estoy ciego no estoy solo por eso quiero dar gracias a dios y poder comunicarme con ustedes que ustedes también sean bendecidos gracias a dios gracias a dios y damos así se pronuncian se escribe y dado pero se pronuncia aire bajo un hombre inventado por un tipo no es nombre indígena ni nada un loco dice yo lo inventé yo primero le había hecho creer a las autoridades que le puso ese nombre porque había una historia por ahí metida de indígenas pero no, no, no significa nada, no significa nada así que, bueno, una nueva palabra el señor inventó de renombre internacional Airajo aquí venimos mire, oh lo que hay acá, un baño allá a la izquierda hay un baño bueno mientras yo voy a mire para allá un poquito ya se va a llenar de agua el video se va a poder ver ya se va a llenar de agua el video aquí al lado a la izquierda hay una playita me voy a detectar un rato chicos a ver qué hay vamos a ver qué hay tengo esta capucha que ahí la capucha me llega hasta la papada cuando se baja mire lo que había caramba eso era todo voy voy vamos a ver qué hay vamos a ver con esto bueno mire lo que era algo nuvedoso está bien 50 justo me saqué mis anteojos para ver un 30 un 30 más grande 30 bueno se ve lindo novedoso 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 acá va una señal un penny un penny no es viejo no es viejo como yo el penny y acá encontré una señal en el agua debe ser una una moneda una moneda vamos a ver la moneda la moneda ajá mira otro penny otro penny la moneda a ver no es viejo pero no importa no importa este acá es contra el agua mire no hay ningún problema como el equinose que estoy usando es difícil trabajar cuando llueve pero no importa me encanta me encanta me encanta me encanta se abrió esto me encanta me encanta me encanta me encanta Gracias. 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 Chicos 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 vamos a ver. Me encantó que encontré muchas cositas interesantes valieron a ¿Qué pena venir? ¿Qué pena venir? ¿Qué pena venir? Que les dije, el zapato del caballo Y Este cementerio Empezaron a entrar gente en 1870 Esta es la historia de este pueblo Me encontré con un americano Que vive acá cerca Me invitó a que vaya a su casa Porque quiere que le enseñe a detectar Porque tiene un detector y nunca lo usó No sabe leerlo, dice Pero bueno Aquí voy a bajar un rato Me encanta lo antiguo Los cementerios viejos Muchísimo también Vamos a ver para allá Que no se empañe el vidrio Para acá También será más viejo para allá No creo que sea este pedacito Bueno, pero Si no, damos la vuelta Y nos metemos de nuevo Hay poco muerto acá, eh Y si vivos hay 770 Muerto habrá otros 700 No, ni eso Pero lo más De los 1870 Están aquí Enterrados Sería lindo detectar por acá Seguro que Podría detectar afuera del cementerio Concontrar alguna moneda muy vieja Mientras yo detecte afuera No creo que me hagan problema A los Señores aquí Ni menos a los difuntos Mientras yo no les Robes sus moneditas Bueno Mira Allá De acá vamos a hacer una toma Ahí está Eh Resulta que tenía la cámara Puesta en cámara lenta Arruinen muchos Videos lindos de hallazgos En el lago Así que Van a ver unos pedazos nomás Lamentablemente Me voy a bajar Creo que más atrás Ahí atrás Debe ser que está La parte más antigua No Qué chiquito Qué es esto No es como el aire Ajo Siri Que ahí sí Es bien antiguo Y tenía Acá La cantidad de muerte Y Muy diferente A lo que es acá Bueno Voy a bajar con el teléfono Para grabar un poco Bueno muchachos Este cementerio Es de 1870 Este murió en 1899 No Nació También en 1888 Nació Otro Y este murió en 1919 Este nació en 1824 Y se murió en 1914 ¿Eh? Árajo Qué lindo Árajo Miren Este debe ser bien viejo Está roto No hay ni pariente acá 1008 y algo No nos alcanza a leer 1882 Oh Wow Mayo 8 1901 Miren A los que les gustan Ver Todas estas cosas Aprovechen Porque Venir hasta acá Hasta lejos Muchachos Si 1898 Mire La familia Stone No Si Stone Edwin Y Ana Ahí también hay otro Stone Eh Miren que lindo Siempre me gustan estas cosas No me gustan Que hayan muerto los niños Pero murió el niño este En 1953 El Señor lo tiene en su gloria Acá hay otro bebé Bueno aquí Vamos a leer ahí Si pueden leer Pueden leer También Una niña Llamada Roberta Qué triste ¿No? Ay me da tristeza todo esto De lo bueno que están mejor que nosotros Están con Cristo Aquí también Un niño Eh Miren Los estilos antiguos que había Este es un Como uno del hijo pequeño 1893 Murió en 1893 Nació en 1882 Murió joven Bueno no quiero ni nombrarlos Porque No sé a que después se me aparezcan estos No voy a decir Ni quién vive Leen ustedes En su casa Acá no lo voy a leer Porque A mí me tocó Que se me Me acompañó hasta la casa Por mes Y un muerto Malo Tuve que echarlo Miren Y qué Lúgubre En los momentos Como se ve todo Con lluvia Poca luz Muy triste Él murió Cuando yo nací Nada más que murió en noviembre Yo en agosto nací De ese año No diré el año chicos Bueno Espero no ver que luego lo hayan leído Porque van a adivinar mi edad Ya no detengan el video Ay lo detuvo 1900 murió este Miren qué lindo Esto qué raro No En 1902 Nació en 1898 También Muy chiquito Muy en diciembre Y murió en diciembre Oh wow Qué cosas No Los estilos Antiguos Miren esto Qué lindo 1888 Falleció Y nació En 1843 Esta es la parte Más antigua Sí Y allá adelante Están los más nuevos Yo me estoy mojando todo Pero vale la pena Chicos Enseñarles Estas cosas Que Realmente Ustedes Dónde están Muchos están muy lejos En otros países Pueden ver Este cementerio De gente De la época De 1870 Sí Ve Este ya murió En julio del 2005 A veces usan Los espacios De los Que ya nadie Ha reclamado Ni ha hecho nada Para cuidar A los Difuntos De los 1800 Entonces Eso se va Perdiendo Todo Y La autoridad Del cementerio Eligen Esos lugares Miren esto Qué bárbaro Andaba Decían Papá Willy Y falleció En un accidente Parece Es probable Trabajando Trabajando En medio Del bosque Con camiones Que llevaban leña Por lo que puede ver La foto El dibujo Miren esto Qué hermoso Y acá tenemos Un cowboy Bueno Qué hermoso ¿No? Wow Miren esto Qué preciosura Qué precioso Es de la guerra Parece que tuvo Medallas de bronce La edición En el 2011 Pero ha sido Un veterano Parece Chabuel En algunas de estas Oh Este era un mazón Miren Un mazón Y en algunas tumbas Tiene Cuando se casaron La fecha Que nacieron Y la fecha Que murieron Wow Casi 100 años Tuvieron de vida Esos Bueno Aquí vamos Entonces El americano Me dijo Que cerca del cementerio Había un lugar Para Que venía mucha gente En verano Y había muchas cosas Quizás enterradas Pero bueno Ahí estamos yendo Rumbo a ese lugar Lamento Que grabé Esos videos En cámara lenta Y no han servido La verdad Pero bueno Los hallazgos Ya los muestro En foto Por lo menos Ya vamos a regresar Vamos a regresarnos Porque ya se hizo tarde Estoy completamente mojado Pantalones Espalda Todo 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 Lo bueno Que acá te ponen Siempre un baño Por si necesitan Un baño Acá no Un baño de esos Que vienen Los limpios Se los llevan Y traen otro Lo hacían Está bastante hondo El agua El agua Está muy crecida Oh Mira que lindo Se ve Bueno Vamos a parar Acá No creo Que acá Es algo hidráulico Hecho especialmente Para que pueda El agua Hacer eso Debe ser agua Para el pueblo Este americano Me explicó el camino Y llegué bien Eso es algo hidráulico Las cosas del agua Para el pueblo No sé por qué Le hicieron todo esto Para que haga este Este efecto de olas Pero Listo conocer el lugar Bueno Ya seguimos Bueno Bueno Este episodio Llegó a su fin Y esperamos Haya sido De su agrado Los invitamos A seguirnos En Facebook E Instagram También A suscribirse Darle like Y activar Las notificaciones Hasta Muy pronto Chau 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 Chau